¿Qué es el Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco? Sí, protesto. Si así lo hicieran, que este Consejo se lo reconozca, si no, que se lo semane. Por unanimidad, el Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco reeligió a Ricardo Beltrán Merino como presidente de este organismo en esta ocasión para el periodo 2024-2025. Ante esto, el líder empresarial reiteró su compromiso de continuar trabajando a favor de sus agremiados, así como del desarrollo económico del Estado. Nosotros vamos a continuar trabajando este año dentro del Consejo Coordinador Empresarial de la misma manera que lo hemos venido haciendo. Queremos trabajar muy de la mano con el gobierno, apoyar a que las cosas sigan caminando. que las inversiones en el Estado sigan, que la gente tenga una mejor situación en sus empresas. Entonces, seguiremos trabajando de la manera normal. Tenemos algunos proyectos por hacer este año. No puedo, obviamente, ahorita comentárselos porque están en proceso y, bueno, pues las cosas no son hasta que son. Entonces, pues tampoco puedo adelantarles temas mientras no sean ya una realidad. Pero seguiremos trabajando. El líder empresarial recordó que el Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco es un organismo integrador de representación empresarial que impulsa el desarrollo de la actividad económica del Estado bajo principios de responsabilidad, bienestar social, equidad y solidaridad. Me toca la dicha de seguir representando el Consejo Coordinador Empresarial junto con mis compañeros y, bueno, pues aquí estaremos trabajando. Hubo una candidatura de unidad correctamente. Hay dos proyectos que son en esta administración que tenemos y tenemos otro proyecto que estamos trabajando ya para la nueva administración. Proyectos para el desarrollo económico del Estado. El presidente del CCET hizo un llamado a la unidad dentro del sector empresarial y agregó que se continuará trabajando para el desarrollo de Tabasco. Informo para Noticias TVT, Flor García.